Perdón, gracias, no estaba conectado aparentemente el micrófono. Decía, señor presidente, que le agradezco, le saludo y un saludo cordial a todos los asambleístas. En dos ocasiones anteriores he tenido el gusto de en esta misma asamblea valorar el trabajo que cumple el ministro señor Carlos Pérez al frente del Ministerio de Hidrocarburos. ¿Cómo no vamos a felicitar que nos haya informado de lo que sucede en la refinería de Esmeraldas, una obra en la que se gastó 2.200 millones de dólares y aparentemente no funciona como debía funcionar? ¿Cómo no vamos a felicitar que haya vendido a través de 20 spots 2.200.000 barriles de petróleo y en esa negociación hayamos tenido un premio a nuestro petróleo de 52 centavos de dólares? Y esa negociación de 20 spots nos llevó a conocer lo que sucedió en la preventa petrolera, porque muchos de nosotros realmente no conocemos la preventa petrolera y cómo ésta se dio. 1.200 millones de barriles de petróleo comprometidos con dinero que nos entregaron y que obviamente fue a parar al gobierno anterior y se gastaron 14.400 millones de dólares. En todo caso, eso ya sucedió, pero lo que ahora interesa es que el actual ministro señor Pérez y su gerente de petrocomercial, el ingeniero Bayron Ojeda, quiere renegociar lo que falta por entregar de esa preventa petrolera, que son alrededor de 540 millones de barriles. Y por eso ha solicitado a las empresas chinas y a las empresas tailandesas, que son las que se hicieron adjudicatarias de este petróleo prevendido, para que se sienten y se renegocie ese petróleo con un valor diferente, obviamente, al que nos han estado entregando. Y esa renegociación, se conoce, podría generar hasta 300 millones de dólares adicionales para el Ecuador, que buena falta nos hace en un momento de crisis económica. En definitiva, señor presidente y distinguidos asambleístas, yo lo que solicito es que la Asamblea Nacional pueda expresar su criterio de respaldo a esta actitud patriótica del señor ministro de Hidrocarburos y del señor gerente de petrocomercial. Este es un tema que interesa a todo el Ecuador, independientemente de nuestra posición política. Aquí la Asamblea en pleno, creo yo, debe respaldar esta negociación, porque ya basta de perder precio, basta de perder valores en nuestro petróleo, se nos debe pagar el precio justo y tenemos que sentar a esas empresas y renegociar en base a nuestra soberanía y en base a los intereses del Ecuador. Gracias anticipada por su respaldo, señoras asambleístas. Gracias a usted, señor presidente.